Aurelio Martínez explicó que en horas nocturnas los delincuentes penetran al cementerio, saltando las paredes y de allí cometen sus fechorías llevándose puertas y velones. Vuelan por las paredes porque por las puertas no entran. Vuelan por las paredes y a veces rompen las puertas, se llevan las puertas, se llevan los velones. Es un desastre, a veces no se puede aguantar. Aseguró Martínez que en vista de los frecuentes robos que se registran en el Campo Santo, ha solicitado al alcalde Santos Ramírez que instale a varios policías municipales para una mayor seguridad, resaltando que con las personas que allí laboran no es suficiente para cubrir todo el lugar. Yo desde que yo entré aquí le he dicho que pongan policía municipal, porque si aquí hubiera policía municipal aquí hubiera un respeto. Pero dime tú, aquí yo he desarmado, ¿qué hago? Tengo dos empleados, pero esos son los sacateclas. A veces yo doy vuelta por ahí, pero dime tú, ¿cómo yo estoy en la oficina y también en la calle? Por si aquí hubiera un par de policía municipal, aquí hubiera otra cosa afuera, porque aquí la gente le tiene miedo a la policía municipal, está armado. Por ahí vuelan ellos, quieren que no tienen que poner calderalina, eso es lo que pasa, que las paredes están muy bajitas. Si la levantaran más las paredes, que la gente tuviera que estar por la puerta obligada. Esos irasueros no hubieran.